Échale papacito, aquí es donde entra el melenas, que baila el medio metro Eh, 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 pa' allá, pa' acá Eh, 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 todo el mundo arriba, ándale medio metro, que baila el medio metro Ya está bailando medio metro, y todas las banderas con mi amera sonidera Eh, 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 eh Gringo, suena la cumbia Vamos a bailar sabroso Pueblita la bella Que suenen las guitarras Lloran las guitarras, guitarras, guitarras Suena la cumbia, así lo bailamos Hoy con el Chaputín Colorado A medio metro A vida del paso del Alfredo Dame medio metro Eh, 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 eh Sale Grábale a mi Dexel Grábale a Dexel TV Ahí se van las cámaras de Richard TV, sí señor Todas las razones, la locota Puro Latin Kings Puro Latin Kings Puro Latin Kings San Juanito, Tanguis Mananco, El Chango Sonrisas, El Caber Y viene el Ricardo, Arturo, El Fox, Laqueta Todas las guerras cabañas Una raza loca, una raza loca Para las cámaras de Pepe Junior Apaguen las luces Que chingón perro Que ladre la maldita raza loca Siguen siempre echándose las madres Como siempre Para siempre Kids, la raza loca Sí señor Ahí se van las cámaras del sabor de mi tierra Ya nos acompañan hoy Échale padrino Súbele pirata Sale Hoy en Política Avella Sus menos padres San Panchito Buena Vista El Jack El Oso El Buffy Vienen para el Smith El Rufles El Duy El Gibby Vienen para Califas El Bronx Ese difunto El famoso Matías Las cámaras de Producciones Muñoz Ya llegamos Suena la cumbia Todas las familias Ramírez Longo, Guanajuato Julián Lalo, la voz Sale Que rincas guitarras Suena la cumbia Suena el sabor Hacen el no de presencia Vienen para el ojo El Conza Para la famosa Sara El Burro Para la bicha Pel Del Maquengas Para el Chifli El Chapo El Lenny Para la famosa Yaqueta Todas las galletas Si señor Hacen el no de presencia Vamos a bailar Todo mundo arriba Viene, 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 viene Para toda la bandera Cumbia, mera, sonidera Ándale, medio metro La que sigue, medio metro Vámonos con la que sigue, medio metro Ya está bailando toda la banda Que nos acompaña Eh, 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 eh Vamos a bailarla Ya llegó el sabor de mi tierra Te ve que saca un sonido pirata Vaya, vaya, vaya Venga Ándale, mataviejitas Sonido de cazuelitas Ya llegamos en el sesivo A la organización Mataviejitas Marihuana Pacho Y el famoso Pascorras A mataviejitas Eh, 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 eh Tira nomás Un saludito para Alexis Dilan Y dan medio metro Eh, eh, eh Ándale, medio metro Que baila el medio metro Sonido de medio metro Ya está bailando medio metro Un sonido especial para el famoso El famoso Bobby Junior Y sonido Dreamer A Santa Isabel Cholita la Bella La Dinastía Pérez Sonido Cañaris Y sonido Dreamer Eh, 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 eh ¿Dónde anda Melenas? Ya está bailando Melenas Eh, 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 eh Voy nomás Mira nomás Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Eh, 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 eh Sabroso Que baila el medio metro Sonido medio metro Échale el paso de la chaquetita Medio metro Ahí va la chaquetita Era sabor de mi tierra Eh, 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 eh Ya nos acompaña Nosotros lo copiamos Lo hallamos de inteligencia Todos los malditos Guarden el cross Haciendo acto de presencia Sabroso Que baila mi mata viejitas Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Allá, pa' acá Ya nos acompañan Uno, dos y tres El gringo Raza loca otra vez Para bonitita ley Cuatro, cinco, seis Ándale papá Raza loca será El rey Diez de ochenta y nueve Kings Raza loca Nadie los mueve Diez, once y doce Los kings Raza loca Siempre los reconoce El dragón Los el mofi El edil El lucre Se doy el gipi Calipas El peto El bros El famoso difunto Y el famoso Matías Ahí medio metro Puro cabeceo Puro cabeceo Puro cabeceo Puro cabeceo Ya nos acompaña Un castillo Se derrumba Los frenéticos Es que lloras a la tumba Todo el barrio narco Eh, 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 eh Pa' allá, pa' acá Ya yo caro, los latiquines, sanguantiquis, manalaco Y toda la raza loca A medio metro So Yo